Perdón Perdón Olvidemos ya lo malo Y revivamos el pasado El amor que nos unió Sin ti ya no tengo suerte Ven, vivamos el presente Necesito tu perdón Te he buscado allá en Miami, en Nueva York No te he encontrado Dime dónde estás, mi amor Haz de estalla en la China Te voy a encontrar, mi vida Pa' que escuches mi canción Todavía te pienso Todavía, todavía te extraño Todavía, todavía te amo Nunca te saldrás de mi corazón Todavía te pienso Todavía, todavía te extraño Todavía, todavía te amo Nunca te saldrás de mi corazón Perdón De mi corazón Perdón, si cometí errores Es que mi vida Es que mi vida vino sin instrucciones Sé, sé, sé que es difícil Sé que es difícil perdonar Pero más difícil es vivir sin hallar tu perdón Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía te pienso Todavía, todavía te extraño Todavía, todavía te amo Nunca te saldrás de mi corazón Todavía, todavía, todavía te saldrás de mi corazón Todavía, todavía, todavía te extraño Todavía, todavía te amo Nunca te saldrás de mi corazón Todavía, 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 todavía te saldrás de mi corazón Todavía, 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 todavía te saldrás de mi corazón De mi corazón En mi corazón Oh, 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 oh Todavía, 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 todavía te saldrás de mi corazón